Estaréis, arrastraré conmigo, está fuerte sobre mí. Estaréis, arrastraré conmigo, está fuerte sobre mí. Mis manos, mis manos levantaré. Hay que perder su gloria, y su gloria no va a morir. Estaréis, arrastraré conmigo, está fuerte sobre mí. Mis manos, mis manos levantaré. Estaréis, arrastraré conmigo, está fuerte sobre mí. Mis manos, mis manos levantaré. Estaréis, arrastraré conmigo, está fuerte sobre mí. Mis manos, mis manos levantaré. Estaréis, arrastraré conmigo, está fuerte sobre mí. Estaréis, arrastraré conmigo. Su gloria está aquí.